hola damas y caballeros otra vez bienvenido a mi canal este como chingados me llamo en mi canal se me olvidó mi nombre de canal pero bueno como quiera y lo van a ver este de youtube traigo otro unboxing de una de las animes que estaba bien si le diera un número del 1 al 10 le tendría que dar un 7 si un 7 este si estuvo bien algo pues es una harem ecchi este comedy este anime este eso está bien i mean estuvo bien pues es data life es estuvo buenísimo este anime me recuerda un poquito como a como se llama de ese the god the god como chingado se llama ese anime the god nose no me acuerdo pero me recuerda mucho a ese anime no se porque porque se trata de que este wey este tiene que conquistar a estas que tienen superpoderes este y no conquista una conquistas conquista varias un hombre este wey conquista de todo conquista este psicópatas conquista este este niñas bien chiquitas que traen bueno ya mejor ahí claro este pues como les dije esto es un unboxing so vamos a empezar a abrir este este paquete porque ya me tardé y ya me cansé como estoy parado y este es mi tercero y todavía me faltan dos más que hacer los estoy haciendo separado porque no quiero hacer los vídeos muy largos aunque así como voy que estoy hable 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 voy a tardar un chingo este también estoy viendo a la misma vez yo soy multi multitasker no sé cómo se dice eso en español pero un multitasker es que hace varias cosas a la misma vez estoy haciendo estos vídeos estoy viendo el mundial brasil contra croacia que ya valió madres ya croacia ya perdió ya ya este cómo se llama ya se los va chingando brasil 2-1 por si querían saber este pero bueno vamos a parar de hablar de soccer y vamos a hablar del pinche unboxing que estoy haciendo no me gusta no sé si han visto otros vídeos que yo hago ojalá que sí este no me gusta quitarle el plástico a mis textos o ya encontré la manera en donde pueden ver la arte de atrás pero vamos a empezar por enfrente ya me imagino que ya lo vienen pero live la temporada 1 ya está la temporada 2 no la he visto la quiero ver ojalá que este fin de semana tenga chanza pero no creo que tengo que hacer muchas cosas allá afuera a cortar la yarda ya saben con permiso acabo de comer este vamos a ver la arte de atrás tenemos si no se llama esta no sé pero eso me olvido pero otra me gusta la arte de acá atrás está bien la de enfrente pues está bien si tuviera que darle un pues una calificación le daría un 6 atrás le daría un 8 está bien bueno vamos a ver este es un blu-ray dvd combo pack este es como siempre saben con animation te da el dvd y el blu-ray ya está he visto últimamente como de repente busco títulos en ebay este de que he querido como se dice en comprar que como steinscape yo a steinscape la edición ilimitada que aunque creo que nunca voy a poder agarrar uno de estos porque se van carísimos lo hubiera comprado cuando salió es lo que me pasa por way este el arte no sé si vieron el unboxing que hice de carneval así se llama el anime este el arte de atrás estaba mejor no sé me gustó más hasta el arte de los cuál es el dvd así el dvd blu-ray estaba mejor pero de perdiste en una imagen de uno de los personajes del anime eso está bien no sé cómo se llaman yo sé que lo único que sé es que ésta quiere al chavo un chingo y es súper celosa y ésta es una psicópata creo que mata a la gente nomás por gusto pero ya saben este al rato se convierte en buena y no sé qué así son todas las animes no sé por qué chingadas miro vamos a ver el blu-ray está en frente está bien esta es la misma no de así sí 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 este me gusta esto lo que hicieron aquí me hubiera gustado si hubieran puesto algo acá atrás ah pues mira aquí tienen el nombre la de aquí enfrente se llama yoshino hermit ok y esta es la mala la psicópata que les digo se llama aquí tiene el nombre se llama kurumi nightmare para terminar la cara china y si tiene nada más que no se mira si tiene arte acá atrás pero no sé si lo miran ahí en la cámara pero si tiene tiene como la cara de pues de kurumi así tiene algo no nomás es negro atrás y pues aquí me imagino que tienen a yoshino sí 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 lo tienen y hola me miran de atrás hola bueno vamos a abrir blu-ray para qué chingados trae y no me gusta mucho este color verde ni este rosado que usaron feo pero bueno ya qué chingados le haces a qué chingados lo saco ok esta chingados es esta es origami es otra que está enamorada de nuestro personaje principal del anime como siempre ya saben todos se enamoran del mismo wey ya quisiera que yo se enamoraran de mí todas pero nada más en el anime damas y caballeros eso no pasa en la vida real bueno y esto fue el blu-ray este pues es todo díganme les gustó vieron este anime les gustó este y pues qué más puedo decir creo que esto no más díganme si le gustó que pensaron del anime yo pensé que estaba bien a mí estuvo como se dice enjoyable en español bueno estuvo enjoyable vamos a dejarlo así este como siempre ya saben suscríbanse este comenten háganle like y si no les gustó háganle un dislike como quiera vieron el vídeo muchas gracias hasta la próxima